Gracias, realmente hoy es jueves, estoy gratamente sorprendido, en realidad la noticia la recibí ayer en hora de la tarde, me llamó el técnico del senador Miguel Pichetto para confirmarme este anuncio que viene pospuesto desde hace un mes más o menos y que por distintas cuestiones se fue dilatando, me anunció que el lunes por la mañana va a estar el senador acá con el jefe de distrito de Vialidad Nacional, el ingeniero Arturo Montero Espinosa, para hacer el anuncio de construcción de 40.000 m2 de asfalto, así que sería un poquito más de 40 cuadras, calculo que va a andar alrededor de 50 y bueno, esto lo estábamos esperando desde hace un montón y en determinados momentos, no es que me haya puesto depresivo ni nada por el estilo, pero ya estaba dudando si iba a salir o no, porque se había anunciado en un montón de oportunidades y bueno, esperemos que el lunes lo podamos concretar y podamos empezar a definir estas obras que son tan necesarias para nuestra comunidad. ¿Qué calles serían? ¿Las definen un municipio? Mirá, en principio nosotros cuando tuvimos el primer anuncio que era por aproximadamente 25 cuadras, hicimos la ordenancia y todo eso, sacamos el registro de oposición, era la continuidad de 25 de mayo al norte hasta Pueyrredón y la conexión con Pueyrredón era a la altura de Perito Moreno y al sur hasta Calle Las Heras y ahí concluíamos, quedaba supeditado a un agregado posterior. La Rivadavia era desde Azcuénega hasta la calle Güemes, conectada con la avenida San Martín y quedaban un par de cuadras más que alcanzaban las 25, 28 cuadras aproximadamente. Ahora, con este anuncio que agrega prácticamente 25 cuadras más, vamos a poder hacer esta conectividad que nosotros habíamos previsto en la planificación para llevar, por ejemplo, asfalto a las escuelas que están retiradas, a los barrios que por ahí están apartados del centro, así que vamos a tratar de aprovecharlo de la mejor manera para que haya una conectividad real y que prácticamente todos los barrios accedan rápidamente al asfalto. ¿Entendés por qué sí y antes no? ¿Por qué finalmente ahora salió esta buena noticia del asfalto? ¿Qué influyó en el senador Miguel Ángel Pichetto esta decisión? No, no, yo creo que tiene que ver con todo esto que la gestión es estar permanentemente rompiendo, como se dice habitualmente, como se dice comúnmente. Y nosotros en ese aspecto somos pesados y permanentemente estábamos reclamando esta obra porque en principio estaba vinculado con una licitación del año 2009 y el monto estipulado para esa obra que quedó sin realizarse, estaba adjudicada la empresa Codistel por 6 millones y pico de pesos, aproximadamente 7 millones, y en ese momento eran 82 cuadras. Y por la readecuación presupuestaria terminábamos haciendo 25 cuadras, que es lo que nosotros hicimos la ordenanza e hicimos el pedido de registro de oposición. Al insistir permanentemente con esto que era en principio 82 cuadras y que no nos alcanzaba para las expectativas que teníamos nosotros como ciudad, dado que la última temporada demostró que realmente tenemos una necesidad real de hacer, de asfaltar otras arterias para descomprimir el centro. Creo que todo esto influyó más la insistencia nuestra y bueno, se agregaron estas 25 cuadras, que bueno, ya nos deja un poco más tranquilos y más conformes. Intendente, aprovechando la visita de Montero Espinosa a la localidad, el titular de habilidad nacional travestaria, ¿se le va a pedir que se active o estarán incluidas en estas 40.000 metros las rotondas previstas para el acceso y también ahí en pleno centro del Bolsón? Bueno, mira, nosotros preveemos hacer el reclamo como corresponde. Hubo alguna visita a nuestra localidad de gente que vino a hacer el relevamiento de las dos rotondas, esta una en la avenida Belgrano y San Martín y la otra en el ingreso norte de la ciudad y queremos desligarlo totalmente de estas 50 cuadras. Así que le vamos a hacer el reclamo para que vayan en forma independiente, van a tener que, calculo, que hacer un nuevo llamado a licitación por las dos rotondas en particular. Bueno, la otra cuestión que marca que muchas familias van a tener que seguir esperando en el Bolsón es que el Gobierno Nacional decidió hacer casas en forma directa sin pasar por el IPPB, pero el Bolsón no está incluido. Mirá, tiene que ver con toda esta desprolijidad que hemos recibido y que tiene vinculación con la situación de la tierra y que nosotros la venimos trabajando desde el año pasado y que, bueno, a medida que vamos avanzando en el desarrollo del plan estratégico van apareciendo algún tipo de solución. Ya al IPPB notificamos de aproximadamente 80 manzanas que estarían disponibles y, bueno, estamos pidiendo los certificados de factibilidad a las empresas que proveen los servicios, gas, luz y agua, como para que adosarle esos certificados para que después el IPPB presente ante la Secretaría de Vivienda Nacional. Pero inmediato, entonces, si sale en una casa por el Bolsón, ¿saldría a través del IPPB? Y nosotros tenemos que respetar la escala jerárquica. El IPPB es el organismo provincial que se ocupa de esta temática y, por ende, no tenemos ninguna intención de pasarlo por arriba o por el contrario. El tema es que, bueno, nosotros ante la Secretaría de Vivienda de la Nación hicimos una presentación por 10 hectáreas de gendarmería en forma particular. Si sale algo de esto y si sale lo que hemos, como es que se dice, gestionado ante el IPPB, vamos a tener por ahí un cupo mayor de lo que, bueno, estamos aspirando. Bueno, la realidad es que, bueno, Bolsón necesita para medianamente paliar la situación que es deficitaria en vivienda, necesitamos alrededor de mil viviendas, porque la verdad en los últimos años, no sé, 50 viviendas y que todavía no está definida la situación es irrisorio que nos haya pasado esto en tantos años. Así que, bueno, esperemos que en algún momento, como esta obra de asfalto que salió ahora, pueda llegar a salir lo de gendarmería, que nosotros tenemos como expectativa que una vez que nos transfieran esas tierras, una parte... Hoy, ¿quién es el actor fundamental para que gendarmería transfiera esas tierras? Porque en una época se le echaba la culpa a Aníbal Fernández, después distintos funcionarios nacionales. Hoy, ¿en manos de quién estás expediente? No, no, nosotros no le podemos echar la culpa a nadie. La culpa es de la ciudadanía de Bolsón, porque evidentemente no hicimos bien los deberes y hay una realidad que ellos me la refregaron en la cara cuando yo fui por esto que sucedió en Bolsón con las tomas. Ellos no tienen garantía, entonces te piden todos los detalles para transferírtelas. Y me parece que está bien, porque se ha generado un ámbito de desconfianza que es natural, porque nosotros cuando recibimos, nos hicimos cargo de la gestión, recibimos con 50 y pico de tomas. Entonces, la culpa es nuestra. Lamentablemente es así.